Tú con tu gistro elástico, yo quiero el arte casting Llegó el simpático, el que se pone así cuando fuma El de los ojitos asiático, medio problemático Mi flow es afrodisiaco, y el tuyo ese estático Dramático, mueve, mueve tu cadera Haz lo que tú quieras, si me lo permitiera te comiera Tú me pediste que yo volviera, que si yo pudiera te faltiera Movimientos erráticos, cuando yo te chingo pongo cara de dramático Este beat queda estático, saba sabatino, pa' joder me pongo sádico Yes, fumo y se me quita lo de asmático Ay, acrobático, a la hora de hacerlo más gramático Me gusta el dinero, siempre he sido un matemático Dime si ese doctor siempre está aromático ¿Qué es lo mismo? ¡Gracias! Sitting there in your fast cars On those bad bad songs Blasting out at cost But you don't know my name I don't know what you heard about me But you won't get me out on that D Boy, your hustle tricks are so cheap You're just a mother F-N-P-I-N-P I don't know what you heard about me But you won't get me out on that D Boy, your hustle tricks are so cheap You're just a mother F-N-P-I-N-P Follow your emotions everywhere Is it building magic in the air? ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!